Hola amigos de YouTube, bienvenidos a tu canal CritJep Animal, canal de la mejor información de mascotas y animales en todo el mundo. Hoy les mostraré una lista de los animales que están con más peligro de desaparecer de la faz de la tierra. Se sabe que la caza excesiva y el abuso de la venta de este tipo de animales está siendo un tema totalmente movido en todo el mundo. Pues también está siendo punto de atención para las redes sociales y todos los tipos de medios de comunicación. Sin más que decir, esta lista empieza así. En el puesto número 10, el elefante asiático. Este mamífero alcanza a medir 3 metros 10 centímetros de altura y pesa poco menos de 6 toneladas. Tiene orejas pequeñas, no igual al resto de los elefantes y la frente es más alta. También es pronunciada y gruesa. Esta especie vive en la selva del sur de Asia. Tiene la piel muy gruesa y se alimenta de pastos, hojas, cortezas y ramas. La principal razón de que los elefantes asiáticos estén en peligro es la falta de hábitat o deforestación. Y en segundo lugar es la caza excesiva, ya que los dientes y colmillos de los elefantes son de marfil. Y este producto es muy caro en este tipo de lugares. En el puesto número 9, el rinoceronte java. Es una de las especies más amenazadas, ya que solamente existen 60 ejemplares distribuidos en solo dos poblaciones conocidas. El hábitat de esta especie se ha ido perdiendo cada vez más, para dar lugar a cultivos, casas, urbanizaciones creadas, donde estos concurrían comúnmente. Puesto número 8, el leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves, conocido como irvis, se encuentra en las montañas del Himalaya, en Afganistán, Pakistán, la India, China y Nepal. A una altura de 2.000 a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Hoy solo quedan 5.000 ejemplares. Y eso es una cifra un poco exagerada. En el puesto número 7, el tigre de Bengala. Según estudios recientes, tan solo existen 3.200 tigres de Bengala. Los tigres ocupan menos del 7% del territorio original, el cual ha disminuido un 40% durante los 10 años. La acelerada deforestación y la caza desmedida pueden conllevar a su extinción, como ya sucedió con el tigre de Java y el tigre de Bali. Los tigres son cazados porque algunas partes son utilizadas para la medicina tradicional china. Y al mismo tiempo, pues estos animales son vendidos por sus pieles. Son altamente cotizadas en el mercado y en el mundo de la moda. En el puesto número 6, delfín de Irwadi. Tan solo quedan 85 ejemplares de esta especie, que habita más o menos 190 kilómetros del río. Esto queda en la provincia de Camboyana de Crete y en las cataratas de Cone, casi por la frontera de Laos. A pesar de estar más protegidos por el nivel alto de las leyes de pesca de Laos y Camboya, los delfines de río Mekong siguen siendo amenazados por presencia de redes donde pueden morir atrapados. Obviamente que este animal también está muy cotizado en el mercado, ya sea por la carne y el tipo de aceite, que es una medicina natural excelente para la gente de este lugar. Puesto número 5. Vaca marina. Es el cetáceo más pequeño y más amenazado en el mundo. Actualmente solo quedan 150 vacas marinas de este ejemplar, pues tratan de sobrevivir en el Golfo de California, allá en México. Esta especie que se encuentra en peligro es debido a la casa de las redes, que obviamente es una casa pirata. Aún así ya existen leyes para prensar a este tipo de personas, el nivel de número mencionado sigue bajando. Puesto número 4. El atún rojo. Es un pez migratorio de gran tamaño que se localiza en el este y oeste del mar Atlántico. Normalmente es pescado en este tipo de áreas, pues existen grandes cantidades de embarcaciones que utilizan la preparación de redes y formas diferentes de pesca, ya sea para la venta de sushi de primera calidad. La especie se encuentra muy cerca del colapso si continúa las prácticas de pesca indebida, que ya no son sostenibles en el Atlántico y en el mar Mediterráneo. Puesto número 3. El gorila de montaña. Los científicos consideran que el gorila de montaña, que es el gorila beringe, es una subespecie de gorila en peligro crítico de extinción, con solo 720 animales de este tipo de ejemplar. En realidad, este número es contabilizado en el hábitat natural. Esto es ubicado en la región de Virunga, en el Congo, pero como las guerras y la caza furtiva son frecuentes en esta zona, a pesar de los esfuerzos realizados por algunos sectores, el futuro de esta especie está siendo cada vez más incierto. En el puesto número 2, orangután de Sumatra. Estos mamíferos viven solo en Indonesia y Sumatra, y las poblaciones han decaído a un 46% en los 7 últimos años, y se cree que en los 8 años anteriores, a la fecha, ha decaído un 50% más. Las principales amenazas que se presentan, pues son la destrucción de su hábitat y la deforestación. Todo esto para ampliar la frontera agrícola, y bueno, la explotación de madera. Y para finalizar la cuenta, en el puesto número 1, la tortuga baula. Es una tortuga marina que no posee caparazón duro, sino más bien una piel suave de cuero, sin escamas. La coloración varía de café y negro. Su caparazón es liso y es alargado, que llega al término de la punta de la cola. Habita en el mar del Caribe y océanos Atlántico e Índico, desde la península del Obrador. Estos también se encuentran en las islas británicas, Noruega, Alaska y Japón, hasta el sur de Argentina. También están llegando a Chile y Australia. Ahora se han encontrado incidencias en las que también están llegando al Mediterráneo, gracias a Dios. Pero el nivel de incidencia que está teniendo este tipo de tortugas, ha bajado hasta un 70% en los últimos 7 años. Con esto quiero decirte que la cantidad exacta que existe una cifra estimada de 320 tortugas que todavía están siendo protegidas. Así culminamos esta lista con los animales con más amenazas de ser desaparecidos en todo el planeta. Es una noticia que obviamente causa conmoción en todo el mundo. Apoyemos a la protección de este tipo de animales. Sé que te gustó el video, ya sabes, dale like, comenta y comparte. No olvides dejarme tus saludos. Gracias, hasta la próxima.